Un saludo especial para Cholito Frank y Paul López Esa gente positiva, siempre activa Vamos Barcia, once la sexta para Marcia Ahí está Barcia, ahí está Sale el sol Esto es un éxito, una felicia Un chico rico Báillenlo Sale el sol Sale el sol Por la mañana Y en el cielo estalla Es buena y amor Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Pena Es solo pena Me ha dejado Tu creer Pena Es solo pena Me ha dejado Tu amor Y si hace un día Me voy a matar En el cielo Yo te espero Y muy juntos Ya viremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Ya viremos Y muy juntos ¿Y dónde está Nóbal Chase Nóbal I ¿Dónde está All ashneros? ¿Dónde están los cheneros? ¿Dónde están los cheneros? Qué bonito ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo disfrutamos? Con computer y sabor Saquen la vaina de tu pareja, saquen la vaina Porque chicos ricos En exclusiva nada más Azul de Producciones Vamos Acherate Oye Oye Cucha y sabor Azul de Producciones Busco tu coriza, tu besocito amor Lita muchachita, no te atarás Azul de Producciones Busco tu coriza, tu besocito amor Azul de Producciones Cuando me diste el primer beso Enamorado, me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado, me quedé de tu sonrisa Y ahora, que triste estoy Y he perdido este cariño El nena mío Lita muchachita, no te atarás Busco tu coriza, tu besocito amor Lita muchachita, no te atarás Busco tu coriza, tu besocito amor Dixon Así, 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 así Rico, 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 sabroso Es mejor no, vamos a seguir Vamos a seguir Lóbalo, lóbalo Lóbalo, 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 lóbalo Ahí, vamos Ahí, vamos Muchachito Vamos, vamos, vamos Te quiero tanto de mi vida, te quiero tanto de mi vida, te quiero tanto de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte un prevecí Somos, son para quererte, son para adorarte una eternidad ¡Ay, dice como dice! Te quiero tanto de mi vida, te quiero tanto de mi vida, ay amor Te quiero tanto de mi vida, ay amor ¡Ay, archulio de producciones! ¡Viané, feliz cumpleaños! ¡Qué bonito! ¡Siente la diferencia, vía, se va! ¡Ay, bonito de producciones! ¡Con la cosita chicha! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, muchachos! ¡Qué bonito, este fue un éxito! Una nueva canción, solo la escuchas aquí con el gran Chico Rico y los nuevos muchachos, ah! ¡Ahí estamos, ah! ¡Claro que sí, para toda la gente pulenta!